Hasta en un 70% han caído las ventas de las artesanías de palma en las comunidades indígenas de Santana Telostoc y Zapoticlán Salinas, debido a la pandemia por COVID-19 que ha provocado que el turismo no acuda a visitar las comunidades de la Reserva de la Biosfera, patrimonio mundial mixto, por miedo a contagiarse. Se elaboran muchas cosas, nada más que ahorita por lo mismo de que no hay venta, pues ya también la gente como que ya no tiene interés, nada más nosotros porque siempre estamos que queremos aprovechar lo que tenemos, pero pues ya hay mucha gente que está perdida la esperanza porque dicen para qué lo hago, si va a estar botado. Algunos de los productos que en su gran mayoría hacen las mujeres de comunidades indígenas van desde los tradicionales tenates, petates, pero sin duda también han innovado. Nuestro pueblo se ha dedicado siempre a trabajar lo que es la palma, anteriormente pues se hace a lo básico que eran petates, tenates y últimamente se ha estado innovando en cuestión como ven joyería, pues acá en la localidad vas a encontrar a muchas personas que lo saben hacer, algunas de manera individual, otras en grupo y nosotros pues lo que ve es una pequeña exhibición de lo que trabajamos como grupo. La crisis económica que viven los diferentes sectores del país a raíz de la pandemia ha dejado sin sustento a cientos de familias. En el caso de la venta de artesanías de palma no hay ferias ni mercados en donde puedan ofertar sus productos. Hacer nuestros productos, entonces de la penca lleva su proceso, hacemos un extracto del jugo de la penca de pichomel, hacemos un extracto y entonces de ahí lo que ya con el extracto hacemos, nos capacitaron para hacer unos jabones, lo que son unos jabones porque contiene antioxidantes, una cremita también con el extracto por los antioxidantes que tiene para lo que es la limpieza de la cara, entonces ahí estamos organizados y queremos hacer mucho más. Sin embargo, una de las opciones es la conformación de grupos, es a través de grupos como el Discupa que se organizan las mujeres artesanas, sus materias primas son la palma y el mármol y el principal objetivo es preservar esta tradición que fue heredada por sus ancestros. Rescatar esa parte de esa cultura que nos identifica como pueblos indígenas, entonces nosotros nos preocupaba este hecho de que la gente mayor ya era la única que tejía la palma, entonces decimos se van y esa cultura se pierde, entonces lo que quisimos hacer es organizarnos y decir bueno vamos a empezar a rescatar algunas cosas que se están quedando ya en el olvido. Con imágenes de Ángel Esteban, Cintia Cante, Meganoticias.